Muy buenas tardes aquí en Roma, muy buenas tardes a todos los que están conectados, muy buenos días perdón, a todos los que están conectados desde diversos puntos de la República Mexicana. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la vida y obra de la deata Concepción Cabrera de Armida, la cuarta mujer mexicana en ser elevada a los altares, pero la primera bajo la condición de laica. Me toca la difícil tarea de hacer una semblanza de esta mujer que inspiró las obras del apostolado de la cruz, cinco ramas que tiene que ver con misioneros, que tiene que ver con misioneras, que tiene que ver con labores de recogimiento y labores de intensa vida católica, de vida cristiana. Empiezo diciendo que se acostumbra desde hace muchos años en en el Vaticano realizar una un retiro espiritual durante la cuaresma y los viernes hay una prédica. Esta prédica desde mil dos ochenta está a cargo del sacerdote Ranieri Cantalamesa. En en una de ellas, justamente en la presencia del papa Francisco, que estaba en primera fila, él se refirió después de haber hablado extensamente de la obra de San Agustín, justamente a la obra de Concepción Cabrera de Armida, a quien calificó de la mística mexicana. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ha sido elevada a los altares? Una pregunta muy interesante, porque nos conduce por ver y puestos verdaderamente de enorme trascendencia, yo diría de gran relevancia por su condición ejemplar. En enero de mil novecientos setenta y seis, siendo yo director de la revista Comercio, que dictaba la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, me di a la tarea de entrevistar a todos los que habían sido presidentes de este organismo. Uno de ellos se llamaba Francisco Arvida Cabrera. Este hombre había sido presidente justamente de la Cámara muchos años antes, en ese momento tenía tenía noventa años, en ese momento había quedado en una situación de inválido, estaba en una silla de ruedas, había tenido la amputación, había sufrido la amputación de una pierna. Me trasladé entonces a la casa donde él vivía desde hacía sesenta y cuatro años, justamente en la calle de Francisco Sosa, en frente de la plaza de Santa Catarina y la iglesia anexa, allá en Bacán. Una casa que hoy es, una casa inmensa, que hoy es la casa de cultura Jesús Reyes Herodes. Bueno, en la plática surgió la idea de que conociera yo la casa, y me trasladé yo solo porque no podía el don Francisco, el hijo mayor justamente de Concepción Cabrera de Armida, quien por cierto se quedó huérfano a los dieciséis años, huérfano de padre, él había dejado sus estudios y se había dedicado al comercio. Había trabajado durante muchos años en la casa Boker, había ascendido de ser un simple office boy, como decía de los muchachos que llevaban la correspondencia, bueno, pues él había ascendido hasta dominar el idioma alemán, con lo cual, pues, pudo tener un rango ejecutivo en esta casa, y posteriormente se convertiría justamente en el introductor en México, el pionero, para llevar a México las máquinas de escribir de carácter manual. Bueno, este hombre había adquirido esta casa después de su matrimonio, y al recorrer la casa encontré la peculiaridad de que en cada una de las recámaras había una suerte de sagrario. Por curiosidad, abrí las puertas de de cada uno de los lugares, y me encontré con una fotografía, la fotografía de Concepción Cabrera de Armita. En ese momento sentí una sensación intensa, pero una sensación de gran dulzura, como si en ese momento estuviera yo en un mundo de paz, en un mundo de tranquilidad, en un mundo, yo diría, casi casi perfumado. Bueno, posteriormente, cuando terminé la visita, le conté a don Francisco mi impresión, y él me dijo que él había cumplido noventa años en diciembre pasado, es decir, hacía escaso un mes, y que entonces había habido una reunión donde se habían juntado sus hijos, sus nietos, y le habían firmado un pergamino de recuerdo. Al día siguiente, después de haber dejado el pergamino en la mesa, apareció justamente la firma de Concepción Cabrera de Armita, quien había muerto en el año de mil novecientos treinta y siete. ¿Quién es esta mujer? Yo diría que estamos hablando de alguien forjado en el sufrimiento. Una mujer que quizás no pudo haber nacido. Su madre, madre de doce hijos, Conchita era la séptima, bueno, se había tenido problemas de salud intensos en en los meses de embarazo, al punto de que le habían pedido a su marido que tuviera el difícil trance de elegir si vivía la madre o vivía el producto. Naturalmente él, con seis hijos, ya había decidido, pues, que lamentablemente fuera la madre la que sobreviviera. Sin embargo, bueno, pues, la la señora empezó a recobrar poco a poco la salud, y aunque finalmente logró nacer Conchita, justamente el ocho de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos, una niña que, bueno, pues, no tenía todas consigo, una niña con ciertas debilidades, peor todavía, la mamá no pudo alimentarla, le dieron leche por parte de nodrizas, y posteriormente ella, con algunas dificultades, logró caminar hasta los dos años. En la vida tuvo muchas vicisitudes, estamos hablando, por ejemplo, de que siendo niña, montaba a caballo, el caballo se desbocó, ella fue lanzada del caballo, pero con la mala suerte de que el piecito se atoró en la brida del caballo, de tal manera que empezó a ser arrastrado el cuerpo en una carrera frenética. De pronto, el caballo cruza una cerca de de magueyes y de nopales, y ahí se cae la liña, con lo cual salva su vida. Pero no es el único caso. Conchita Cabrera de Arbida, dieciocho veces estuvo prácticamente en la antesala de la muerte. En tres ocasiones le dieron el diático, que se le da la comunión a la gente que está en una situación como esa, pero en una de ellas incluso le dieron los santos óleos, pero sobrevivió. Sobrevivió también el sufrimiento. Ella, madre de nueve hijos, tuvo la pérdida de tres de ellos. Dos de ellos, uno de seis y otro de dieciocho, murieron a causa de la fiebre tifoidea. Lo más doloroso, sin embargo, fue que uno de los niños de cuatro años había muerto ahogado en la fuente de la casa. Conchita Cabrera de Arbida había tenido una vida, sin embargo, pues como cualquier joven de su edad, de pronto la reprendía el papá porque decía que cuando él se ausentaba del rezo cotidiano del rosario, en la hacienda donde vivía, junto con todos los trabajadores de la hacienda, bueno, pues le encargaba que ella lo lo rezara y bueno, pues el papá la regañaba porque lo rezaba demasiado rápido. Decía que eso, pues eso no era rosario, esa era una carrera. Como quiera ella había vivido una vida, pues como cualquier joven, iba al teatro, hacía travesuras, se juntaba con los amigos y de pronto su vida cambiaría radicalmente cuando a los trece años conoce a Francisco, quien sería la postre su marido. Sin embargo, fueron nueve años de noviazgo para llegar al matrimonio cuando ella tenía veintidós. Posteriormente tendría nueve hijos con la situación que habíamos descrito hace un momento, pero también puedo decir que una de las cuestiones que cambió radicalmente la vida, la vida, digamos, disipada que llevaba Conchita fue la muerte de su hermano. Vía un accidente de bala, se le había disparado accidentalmente la pistola y eso, bueno, pues la marcó. Desde ahí en adelante dejaría la vida, la vida, vamos a decir, frívola, dejó el teatro, sin embargo, siguió tocando el piano, sin embargo, bueno, pues siguió dando algunas clases a los niños que trabajaban en la hacienda, porque sus padres trabajaban en la hacienda, y quizás eso la inspiró para meterse a mayor profundidad en su tarea de carácter apostólico. Conchita Armida Cabrera, bueno, pues tuvo una vida feliz en su matrimonio, lamentablemente el marido muere, ella se queda en una situación difícil con doce hijos, el último de ellos nace en el momento, posteriormente a la muerte del papá, y bueno, pues ella, sin embargo, había tenido ya una situación espiritual intensa. En unos ejercicios espirituales había recibido el mensaje que debería dedicarse justamente a la evangelización, a dar a conocer a Jesús, y un día encontraría una imagen en su interior. En esta imagen estaba una cruz, en el centro de la cruz estaba un corazón que había sido herido por una lanza, y arriba estaba el Espíritu Santo. Este fue el emblema que le inspiraría para las obras del apóstolado de la cruz. Jesús, insisto, cinco ramas de esta obra intensa, que realizaría sin descuidar su tarea de madre, sin descuidar sus responsabilidades de mujer, pero con una intensa labor de carácter, de escritura. Una mujer que escribió, inspiró, y escribió, y escribió. Justamente, ella escribe una de las, digamos, de las cuestiones más intensas que marcaron su vida. Resulta que en el año de mil novecientos trece, prácticamente ya en el ocaso, ella había decidido, junto con el disco de Puebla, por cierto, también en proceso de canonización, hacer un viaje por lugares santos. Habían ido al santuario de Fátima, habían ido al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, allá en París. Había conocido Portugal, llega a Roma, conoce las cuatro basílicas mayores, emblemáticas, conoce los lugares de Roma que tienen que ver con el nacimiento, el crecimiento de la iglesia católica. Y de pronto, bueno, pues recibe la grata noticia de que el trece de diciembre de ese año, no, el diecisiete de diciembre de ese año, de mil novecientos trece, va a ser recibida por el Papa Pío X. Ahí, después de, del saludo, que, que, el saludo habitual, después de, pues, el, el homenaje que ella le hace al Santo Padre, él le da la noticia de que se va a probar el carisma de las obras del apostolado de la cruz. Ella, en todo ese marco, va escribiendo sus vivencias. Estas vivencias se tradujeron, posteriormente, en un libro, en el que se van contando, palmo a palmo, eh, la historia de los lugares donde fue recorriendo, eh, Conchita Cabrera. Conchita Cabrera, Arias, posteriormente, a su matrimonio, Conchita Cabrera de Ardida, bueno, pues, se escribiría en una forma intensísima. Podemos hablar de sesenta mil páginas manuscritas. Podemos hablar de sesenta libros publicados y veinte, no, de cuarenta y seis libros publicados y veinte que están todavía inéditos. Una tarea importantísima en la profundidad teológica con que ella escribe. Pero, ojo, quiero decir que Conchita Cabrera de Armida, ella mismo lo reconoce, tenía una escasa educación. Ella apenas había cursado lo que podría ser el tercer año de primaria. Había tenido una educación, como todas las jóvenes de su tiempo, orientada a las labores domésticas, orientada a la música, orientada al bordado, pero también había tenido maestros que le habían enseñado a leer desde muy pequeña y que, bueno, pues, había tenido algunas cuestiones de pedagogía que le permitieron dar clases en la hacienda de su padre. Clases, repito, a los niños que no tenían la oportunidad de ir a la escuela. Pero, curiosamente, Concepción Cabrera de Armida va a tener una obra de enorme, enorme profundidad. El enorme que decíamos al principio sería citada por el padre Ranieri Cantanesa, justamente el predicador apostólico, el predicador de la casa pontificia desde mil novecientos ochenta. Concepción Cabrera de Armida conoce a personajes como el padre Félix de Jesús Ruggé, quien va a crear a los misioneros del Espíritu Santo, parte también del escenario de las obras del apostolado de la cruz. Posteriormente, Conchita Cabrera, bueno, pues, va a tener una serie de intimidad intensa, yo diría, con los misterios de la iglesia. Ella va a escribir sobre el misterio de la Virgen María, va a escribir sobre el misterio de la iglesia eucarística, de la iglesia que dice, es una eucaristía doble, porque la iglesia tiene como sello la eucaristía, pero la iglesia también se forma de la eucaristía. Una mujer de intensa profundidad. Conchita Cabrera de Armida moriría a los setenta y cuatro años. Murió justamente en una casa que estaba en la zona de Altavista, en el sur de la Ciudad de México, que actualmente es parte de las obras del apostolado de la cruz, justamente de las madres, de las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús. Esta casa tiene todavía intacta la recámara donde murió ella, tiene todavía intacta la la capilla donde ella rezaba, y bueno, posteriormente, en mil novecientos cincuenta y nueve, se vería un proceso de canonización. Aunque ella había muerto con fama de santidad, bueno, pues el proceso sería largo como todos los procesos. Calcule usted sesenta y cinco mil páginas del expediente que llena este proceso, que finalmente es declarada venerable por el papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, y posteriormente es declarada de una ceremonia inolvidable que se realiza en la Basílica de Guadalupe, justamente lo que estamos viendo. Ahí está el cardenal Ángelo Vecchio, quien era en ese momento prefecto de la congregación para la causa de los santos. Ahí está el cardenal, el cardenal Aguiar, quien es el arzobispo del, el arzobispo, perdón, el arzobispo de México, de la ciudad de México, de la arquidiócesis de la ciudad de México. Ahí está también otro cardenal, el cardenal Rivera, y bueno, ahí estaban centenares de sacerdotes y de fieles viendo el momento, viviendo intensamente el momento en que ella es declarada beata, con lo cual, bueno, pues está en la posibilidad de ser adorada en los altares. Con cierta carrera de Arbida, tiene varias características, una de ellas es justamente la enorme bondad, otra de ellas es la profundidad de los escritos, y una más estaríamos hablando de la capacidad que tenía para prácticamente tener el don de la dualidad, estar en la casa, atender a los hijos, atender las responsabilidades de ama de casa, y al mismo tiempo impulsar este tipo de actividades. Justamente Monseñor Vecchio, el cardenal de su eminencia, el cardenal Vecchio, cuando se da esta ceremonia de beatificación, dice que el punto central de la mística fue su amor profundo por Jesús, su deseo de darlo a conocer a todos los pueblos. Y aquí tenemos algunas frases que dejó escritas Conchita Cardera de Armida. Hay dos cuerpos de Cristo en el altar, él, el de él, y su cuerpo místico que es la iglesia. Dice que esto no tiene ninguna, ninguna situación que pudiera crear confusiones. Y dice también que la eucaristía hace a la iglesia de la misma manera que la iglesia hace la eucaristía o la iglesia es una eucaristía. Y dice otra frase, el que ama, el que ama la cruz es verdaderamente feliz. La cruz es la única fuente o el único puente que nos conduce al cielo. Concepción Cabrera de Armida, cuando yo tuve esta vivencia en la casa de su hijo mayor, Francisco, pues traté de investigar la vida de esta mujer. Años después me toparía con un libro que escribió el padre Joaquín Antonio Peñalosa, justamente un sacerdote de San Luis Potosí, lugar de nacimiento de Conchita Cabrera de Armida, y ahí pude entender por qué esta mujer tenía esa posibilidad de dar esa paz intensa que se vivía viendo su imagen. Pero vamos a profundizar un poco más sobre este sobre este tema, sobre esta este conversatorio, sobre la vida y obra de Conchita Cabrera de Armida. Vamos a escuchar a dos hermanas, justamente, de la congregación de los religiosos de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Una es Guillermina Pérez Peña Díaz Conti, y una más es María Azucena García Vinches. Adelante, hermanas. Muchas gracias, buenas tardes a todos, pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes nuestra experiencia de conocer a Conchita, de que ella sea nuestra madre, y un poco hablando de estos temas que ya el señor embajador nos ha expuesto. agradezco de corazón la invitación que nos hacen. Es para nosotras un gusto, un honor, un compromiso compartir de forma directa y desde el corazón datos de la figura de nuestra madre fundadora. desde un momento inicial, queremos agradecer la fineza del señor embajador al darnos este espacio que para el pueblo de Dios, para el pueblo sacerdotal, es un espacio oportuno para seguir profundizando la figura de nuestra madre. yo declaro abiertamente que me siento incompetente para poder hablar a la altura de quien conoce perfectamente la figura de esta mística mexicana. Sin embargo, ya estamos aquí con la disponibilidad de compartir desde el aspecto filial, afectivo, que en estos años de consagración como religiosa de la cruz, me ha despertado la formación y el conocimiento acerca de ella. La modalidad para dar a conocer este tema que lleva por título obra literaria y misionera de Conchita, lo vamos a organizar en dos partes. En su momento, la madre Guillermina abordará el tema de la obra misionera y su servidora tocará el tema de la obra literaria. Esperamos que los elementos que vamos a tocar sirvan de ayuda para seguir profundizando en la riqueza que tenemos. Les pedimos a la reverendas madres que se conecten de nuevo porque se nos fue el sonido, por favor. Gracias. Bueno, una vez que termine, una vez que termine la intervención de la reverendas madres, vamos a escuchar al padre Alfredo José Ancona. Él es postulador justamente de la causa de santidad, de la causa de canonización de Concepción Cardera de Armida, pero él es un misionero del Espíritu Santo con una gran labor. Él ni más ni menos está empujando la causa de justamente el fundador de la orden, Félix de Jesús Roger, Monseñor Ramón Ibarra y González. Él era el obispo de Puebla que acompañó a una caravana de de católicas que vinieron a conocer los lugares santos y que culminó con la visita, con la audiencia del Papa Pío X a Conchita Cabrera de Armida, donde le dice que el carisma de las orden de la Cruz del Apostolado va a ser aprobado. También tiene la causa de Moisés Lira Serafín, otro mexicano con una enorme obra de carácter misionero, Pablo Guzmán Figueroa y Agustín Ramírez Barba. En este momento ellos, todos ellos ya tienen la condición de venerables, pero también hay otros siervos de Dios, es decir, el primer escalón que se da para alcanzar el grado de santidad. Ellos son Vasco de Quiroga, quien lo conoce, Tatabasco, el primer arzobispo de Morelia, de Michoacán. Estamos hablando también de Ana María Gómez Campos y de Marta Crisly Ibarrola. Estas causas las lleva el padre Ancona. Pero, conchita. Madre, si ya, si ya se pueden conectar, por favor. ¿Por favor? Bueno, vamos a pedirle, por favor, entonces, al padre José, Alfredo José Ancona, que empiece con su, con su presentación, por favor, mientras se reconectan las religiosas. Adelante, padre. Muy buenas tardes y buenos días también a los de México. Con mucho gusto participamos en este conversatorio y yo quería platicarles cómo va el estado actual de la causa. Ya hemos oído que fue beatificada en la Villa de Guadalupe el 4 de mayo del año 2019. Para llegar a esta beatificación, pues fue necesario el estudio de un presunto milagro, que después ya, por todo el proceso que pasó, el Papa Francisco nos lo declaró milagro. Y esto fue lo que llevó a que fuera la beatificación. Hablamos de un milagro, pero antes de que podamos decir esta palabra, tiene que pasar un estudio, pues muy profundo, yo diría, un estudio que pueda decir a la iglesia que realmente hubo una curación inexplicable. Esto fue un proceso largo en el caso de Conchita. Este milagro fue en Monterrey, ahora que ya, pues, es un público, fue el señor Jorge Trediño Gutiérrez, que de una enfermedad que el doctor dijo, podemos definir que eran calambres, era, él sufría de calambres en todo el cuerpo y de una manera constante. Si cuando tenemos uno, tenemos un gran dolor, imagínense una persona que lo tenía todo el tiempo, era un sufrimiento increíble lo que él vivía, que en un cierto momento de su vida, que fue cuando fue curado, no podía ni moverse ni caminar. Y ahí fue donde se llevó a cabo este milagro, después de mucha gente que estuvo intercediendo a Conchita para que lo curara, y él mismo cuenta que hizo, entre comillas, este trato con Conchita, y le dijo, tú necesitas un milagro, y yo necesito ser curado. Se lo dijo cuando fue a visitar Jesús María, y que estaba ya, pues, muy enfermo, de ahí regresó para estar hospitalizado, y luego fue, pues, este proceso del milagro, que estando acostado en la cama en el hospital, de repente, el día siguiente, cuando despierta, y pregunta qué pasó, porque ya podía moverse, ya podía caminar, y pues, los médicos, pues, nos explicaban cómo de estar postrado en cama, pudo ya levantarse. Esto fue lo que sucedió, pero tuvimos que hacer el estudio, pues, durante bastante tiempo, para que podamos, para que pudiéramos llevarlo a Roma. El milagro se estudia, sobre todo, teniendo información de testigos, familiares, amigos, médicos, enfermeras, y desde luego todo el expediente médico, que es muy importante tenerlo. Es importante que presentemos un diagnóstico, un pronóstico, cuál fue la terapia o que se hizo para esta curación, y de la parte teológica, toda la invocación al siervo de Dios, en este caso fue a Conchita, de que fue evidente muchísima gente que hizo oración y pidió para que se llevara a cabo este presunto milagro, y luego demostrar que fue una curación definitiva, una curación inexplicable. Lo primero que se hizo fue también pedir una opinión previa de parte de la congregación de las causas, de tal manera que tuviéramos, pues, una opinión que nos dijera que valía la pena, pues, comenzar todo este proceso en Monterrey, porque el proceso de un milagro se lleva a cabo donde se, donde es el milagro, en este caso fue en la ciudad de Monterrey. Allí el obispo nombra un tribunal que tiene un delegado episcopal, un promotor de justicia, un perito médico y luego un notario. Este proceso, pues, fue interrogando a todos los médicos, los testigos, familiares, que ayudaron para poder hacer, pues, todo este proceso que luego llegó a Roma. Cuando termina un proceso diosesano, se envía a Roma y comienza el proceso romano del estudio del milagro. Lo primero que hacen es revisar que canónicamente esté bien llevado a cabo todo el proceso diosesano y ya, pues, dan un visto bueno de que está aprobado y se empieza a hacer el sumario, el resumen de todo el proceso, de tal manera que podamos prepararlo para que dos peritos médicos lo estudien. Estos dos médicos dan un voto. Si alguno de los dos votos es positivo, siguen adelante el proceso del estudio y se le da a estudiar a otros cinco médicos, de tal manera que son siete médicos los que estudian este presunto milagro en ese momento y juntamente con el promotor de la fe, que le llaman de manera coloquial el abogado del diablo, dan, pues, su punto de vista o escucha punto de vista de los médicos en un congreso y si tiene más de cinco votos positivos de estos siete, entonces sigue adelante el proceso. Desde luego que la parte médica normalmente es lo más importante para poder seguir adelante con el estudio de un milagro. En el caso de Conchita, pues, tuvo los votos suficientes para que seguir adelante y luego hay el congreso de los teólogos. Lógicamente los teólogos ya no van a estudiar la parte médica, sino la parte teológica. Sobre todo ver si realmente hubo esta intercesión del reato o venerable, en este caso era venerable todavía Conchita, para que el Señor pues haga este milagro. El que hace el milagro sabemos pues es el Señor, que normalmente en términos médicos es una curación inexplicable, que es lo que hace que luego el Papa, después de ver todo este proceso, fuera de declararlo como un milagro. Una vez que los teólogos dan su voto positivo, que en este caso fue también de todos los teólogos, pasa al Congreso Ordinario de Cardenales y de Obispos, que estudian o leen toda la parte médica y también la parte del juicio de los teólogos, el voto de los teólogos. Y ya este Congreso de los Cardenales y Obispos, que son normalmente alrededor de veintidós los que se reúnen para estudiar estas causas, que estudian cada vez que se reúnen pues al menos cuatro o cinco. El Cardenal encargado de las causas va con el Papa y ya el Papa lo declara en este caso que fue pues un milagro. Actualmente sabemos que Conchita es beata y necesitamos un nuevo milagro para el siguiente proceso que sería la canonización. El milagro para la canonización tiene que ser después de que ya es beata o que el Papa la haya declarado beata, aunque no haya sido la ceremonia, se puede pedir pues una dispensa, pero normalmente van viniendo los milagros. Muchas veces nuestro problema es que nos llegue la información de los presuntos milagros. Actualmente hemos recibido la información de veintitrés presuntos milagros. Lógicamente nada más nos sirve uno y como todo era el primero que pensamos que tendría la oportunidad de ir adelante, pues no, en la opinión previa, un doctor romano muy pues bravo, como dicen aquí, muy muy que es un especialista en el tipo de milagros que presentamos, nos dijo miren, llevó esta persona que presentamos de tal manera todo el tratamiento, que pues está explicable por todo lo que recibió de que esté sana. Entonces no pudimos presentarlo y estamos ahora estudiando los veintidós restantes que tenemos para ver cuál de ellos puede tener elementos para ser presentado como un presunto milagro o al menos que nos llegue también otro que sea todavía más evidente de los que ya tenemos. Voy a dar algunos casos de los que hemos recibido. No voy a decir nombres por la privacidad de estos procesos, pero más o menos para que se den cuenta qué tipo de milagros nos han llegado. Nos llegó uno de Acaponeta, Nayarit, que es un señor que tenía cáncer en los pulmones y en la garganta, y para él tuvo una curación instantánea. Nos ha llegado también uno de Tijuana, de un bebé que le habían diagnostocado el síndrome de Edwards. También nos ha llegado uno de Zapopan, una niña que se cayó en un segundo piso, cayó de cabeza y dijeron a la mamá que ya este niño pues ya no podía ni caminar ni hablar, ni muchos síntomas. Y mocaró una conchita y también de manera inexplicable pues ya sanó. En la ciudad de México, una persona que tenía pulmonía, complicaciones, que tuvo 72 días en terapia intensiva con grandes complicaciones y que por la intensación de conchita también se recuperó pues completamente. Tenemos también en Querétaro un enfermo de Parkinson que también fue curado. Tenemos también en Metepec una señora con síntoma de meningioma en el tentorio y también el neurólogo está admirado también de la curación por intercesión de conchita. Tenemos también en Querétaro uno de axidosis, proteinuria, que también está ya, está en sana. Una señora de la ciudad de México que también tenía grandes problemas en la columna, dificultad para moverse, que ya tenía mucho dolor en no poder caminar, le pidió a conchita y también está curada. Otro milagro, el noveno de la lista en Monterrey, una persona que tenía un cavernoma, una malformación vascular con gente del tallo cerebral que también fue curada de manera milagrosa. Tenemos también en Aguascalientes, también un joven que estaba también enfermo y que de manera milagrosa se curó. Tenemos también otro de Modesto, California, que también es una señora que también estaba enferma y de manera milagrosa por Conchita también se fue recuperando una neumonía, problemas respiratorios muy graves, también fue curada. Otro también de Monterrey, de meningioma y tumoraciones, que fue también curada. Tenemos otro de un fibromalgia, reumatismo, etcétera, que también fue curada. En Durango tenemos también otro que nos han dicho de un accidente automovilístico, que tuvo un gran grave traumatismo en el cráneo, tórax y abdomen, también de manera milagrosa fue curada. en Tijuana, en Tijuana, también una persona que estaba embarazada, que tuvo también un embarazo intrauterino con gravedad que salió adelante y que también lo atribuyen a un milagro de Conchita. un niño en Panamá, que tenía una mala formación del riñón derecho, que salió también adelante por intercesión de Conchita. en Caracas, Venezuela, también tenemos una persona que era diabético hipertenso y estuvo muy grave a causa del COVID y también salió adelante. Ellos ponen, digamos, esta curación milagrosa también por intercesión de Conchita. En Tijuana, también una persona que tenía pancreatitis le atribuye la curación también a Conchita. En Salamanca, una persona que tenía fibrosis quística, también su curación se le atribuye a Conchita. también la situación de un grave una gravedad en una en un embarazo de una persona de Guadalajara que también salió adelante y se lo contribuye también este presunto milagro a Conchita. También tenemos el reporte en California, Estados Unidos, de una persona que en un accidente es jardinero y con la maquinaria que usa para rebanar los troncos, se rebanó la pantorrilla y parte del hueso. Esta persona me platicaba que tiene ocho hijos, es una familia muy humilde. Le dijo a Conchita, Conchita, yo necesito seguir trabajando, tengo ocho hijos, necesito que me cures y también de manera pues milagrosa el Señor ya volvió a trabajar y está curado de este gravísimo accidente que tuvo y le le atribuye a Conchita este presunto milagro. También tenemos otro de Uruapan, Michoacán, que es una persona que tuvo grandes complicaciones y muy severas a causa del COVID que también ya fue pues sanada y le atribuyen totalmente la curación a la intercesión de Conchita. También en Jesús María en Aguascalientes, otra persona también que le contribuye este milagro también de curación de COVID a Conchita. Gracias. Estos son pues de manera muy sintética los 23 milagros que hemos recibido. Aunque muchos de ellos no tenemos la información suficiente ni la documentación suficiente para seguirlos, nos damos cuenta que es muy importante que nos llegue la información. Por eso estamos aquí poniendo el correo electrónico donde si saben o tienen alguna información de algún presunto milagro pues nos llegue la información postulador causas arroba familia de la cruz punto org y los restos mortales de la beta concepción cabera están en la cripta del altillo en la avenida universidad 1700 en Coyoacán la alcaldía de Coyoacán Ciudad de México ahí pueden tener toda la información y también darnos toda la información que necesitamos para que cuando tengamos este presunto milagro que nos falta pues pueda llegar Conchita y a los altares lógicamente seguimos ahora estudiando de todos estos milagros que les platicé de manera muy breve estamos viendo cuál puede tener más probabilidades porque tenemos una documentación suficiente como para presentarla a Roma ya presentamos el primero que nos ya nos dieron un no pero ya estamos en el estudio de otro para que próximamente también lo presentemos y podamos seguir adelante con este proceso de la causa bueno ya con esto concluyo para que las hermanas puedan darnos también su presentación muchas gracias al padre ancona vamos ahora sí a retomar a las hermanas pero quiero saludar a quienes nos están están conectados con nosotros en Morelos en Tamaulipas en Baja California Nuevo León Guanajuato en California en los Estados Unidos en Texas también y en Costa Rica vamos adelante hermanos por favor las hermanas Guillermina y María Azucena de la congregación de religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús adelante hermanas me dijeron que ya estaban conectadas ya ok muchas gracias señor embajador agradecemos la participación que nuevamente nos reitera y pedimos de antemano una disculpa a la audiencia tuvimos un fallo técnico pero estamos aquí muy dispuestas para retomar el tema que nos compete como habíamos hecho mención al inicio de nuestra presentación ayudadas bajo el material de un powerpoint presentaremos los elementos que componen esta historia de la obra literaria de Conchita los escritos de Conchita son una gracia carismática una misión confiada por Dios a ella para el bien de la iglesia es Dios mismo quien la impulsa a hacerlo con gran vemencia ella misma lo dice no puedo dejar de escribir pues el señor habla y me mueve y me impulsa el señor expresamente en uno de los coloquios le dice quiero que escribas Conchita escribe primaria y principalmente para complacer a Dios y glorificarlo este va a ser el motor de toda su acción literaria en las miles y miles de páginas que Conchita escribió quedaron plasmadas su profunda experiencia de Dios su carisma profético y las luces de contemplación infusa que Dios le otorgó como don el lugar preponderante le ocupa su experiencia auténticamente mística su doctrina espiritual centrada esencialmente en los grandes dogmas la trinidad la encarnación la revelación la eucaristía la iglesia el sacerdocio y la virgen María Jesús le dice expresamente quiero quiero que escribas son muchas gracias para una alma sola escribe porque yo lo quiero que cuando yo no lo quiera aunque tú lo desees no podrás hacerlo ante esta petición de Jesús Conchita obedece este es un ejemplo de la letra que ella estuvo empleando para hacer evidente la experiencia espiritual que le atravesaba en su corazón apasionado ella se sentía servidora y depositaria de muchas gracias existe una clasificación muy luminosa de los escritos de Conchita obras editadas en un número de 46 las obras no editadas son 27 el epistolario son más de 6200 cartas estos son ejemplos significativos de las obras editadas que de una u otra manera han nutrido al pueblo de Dios en la vivencia de su experiencia de vida espiritual las obras no editadas son la cuenta de conciencia la autobiografía vida escrito sobre las religiosas de la cruz y la historia de los misioneros del Espíritu Santo la cuenta de conciencia es el escrito más importante en cuanto a tiempo que va de 1893 a 1936 consta de 66 tomos reunidos en 17 libros manuscritos formados por 23 mil 424 hojas que Conchita escribió en estos escritos de las obras no editadas se percibe a Conchita como mujer mística encarnada en su mundo en su ambiente en su quehacer cotidiano donde llega a tener un trato continuo amoroso y personal con las divinas personas Conchita es un verdadero profeta teológico y una gran mística no es prudente hacer comparaciones pero en este caso vendría bien decir que es mística en un grado tan alto como lo son los místicos de la iglesia que ya conocemos por citar algunos Santa Teresa en ocasión del examen de sus escritos en Roma para estudiar su doctrina y la veracidad de todo lo que en el espíritu ella llevaba llega a expresar si de allá resuelven que merezco la inquisición aquí estoy si me dicen que soy ilusa lo creeré sin vacilar una actitud abierta a que la estudien luego entonces teólogos sabios competentes en materia teológica se dan a la tarea de hacer del estudio de sus escritos 24 años 24 años antes todavía en vida de Conchita el padre Paulay religioso de sacerdote jesuita él llega a expresar no se encuentran en ellos en los escritos de Conchita ningún error doctrinal por otra parte impulsan enérgicamente a todas las virtudes sólidas el reverendo padre María Filipón de la orden de predicadores admirada por la grandeza de esta gran mujer llega a expresar que los escritos de Conchita poseen una amplitud sublimidad y solidez en su doctrina el mismo monseñor Luis María Martínez que fue el último de sus acompañantes espirituales dice que Conchita pertenece al rango de los más grandes místicos de la iglesia ubicando la opinión en el congreso de teólogos uno de ellos expresa que Conchita está fuera de serie es decir que en el estudio de sus escritos Conchita es presentada con una magnividad de potencia en la sabiduría que posee el último rango de lo que nos compete de esta obra literaria es propiamente el epistolario aquí Conchita nos hace ver su parte inmersa en su relación inmediata con todas las personas con las que ella tuvo contacto directo los destinatarios de sus cartas son obispos sacerdotes religiosas hermanos amigos primos hijos Conchita tenía una gran capacidad de entablar relación directo y cercano con el otro siempre tenía una palabra que llegara y atravesara el corazón a manera de conclusión podemos decir que Conchita sigue comunicando vida abundante a través de sus escritos ¿por qué? porque ellos poseen vida el mismo Jesús le dice te he dado como participación del verbo mismo que es la palabra para que como yo sea solo un órgano del Espíritu Santo un eco de la voz de Dios y por tanto tus palabras tendrán vida porque la voz de Dios obra si en nuestro encuentro con Conchita a través de sus escritos nos hace arder el corazón necesariamente es Dios mismo que está hablando a través de lo que ella escribe Conchita desde su experiencia nos comunica y nos despierta nos hace vibrar esta parte mística que todos nosotros tenemos la invitación ahora es adentrarnos a sus escritos acogerlos desde el punto de fe y dejar que Jesús nos siga sorprendiendo con su gracia que alimenta y reaviva nuestro ser de conocerlo a él en la medida de las proporciones a ella se le concedió conocerlo desde una luz abundante su conocimiento de Dios es grande a nosotros se nos da la oportunidad de conocerlo en un grado ordinario no por eso menor pero sí cargado de un compromiso y para eso Conchita es maestra es pedagoga y de su mano podemos adentrarnos al misterio de Dios porque ya lo dice San Pablo en él existimos nos movemos y somos muchas gracias bueno ahora vamos a platicar acerca de de Conchita como fue apóstol en su tiempo y cómo lo sigue siendo en nuestro tiempo si vemos la empezamos a ver la presentación por favor gracias como les decía Conchita fue apóstol en su tiempo y lo es en nuestro tiempo en la en Conchita en su tiempo tenemos este viaje a Roma cuando conoció al Papa al Papa Pío X en el año de 1913 ella misma nos cuenta fuimos a una audiencia con el Santo Padre había cuatro salas llenas ganamos las puertas y cuando regresaba le alargué un libro de Antelatar que mandé a empastar de blanco y le dije que era un obsequio lo tomó en sus manos y después le di un pieguito que escribía en italiano y le dije Santo Padre favore leyere se paró sacó sus anteojos se los puso lo leyó y me dijo capito comprendo eco eco y me puso la mano en la cabeza y me devolvió el papel ahora Conchita sigue siendo apóstol también en nuestro tiempo entre el Papa Francisco obispos y cardenales cuando el pasado 18 de marzo en su segunda predicación de cuaresma el excelentísimo cardenal Ramiero Cantalamesa citó a nuestra beata diciendo más cerca de nosotros es la mística mexicana Concepción Cabrera de Armida llamada Conchita quien murió en 1937 y fue beatificada en 2015 en la siguiente presentación viene el texto textual de monseñor del padre Cantalamesa le dice a Manuel su hijo jesuita a punto de ser ordenado ella escribía acuérdate hijo mío que al tener a Jesús en tus manos en la sagrada forma no dirás este es el cuerpo de Jesús esta es la sangre sino que dirás este es mi cuerpo esta es mi sangre es decir que debe existir una total transformación tú perdido en él otro Jesús también fue apóstol del mensaje de la cruz con varios sacerdotes y obispos en la siguiente diapositiva vemos al padre feliz de Jesús a monseñor Ramón Ibarra monseñor Luis María Martínez algunos que fueron sus directores espirituales todos los que los que están aquí y con otros sacerdotes con los que llevó una gran relación de amistad a todos les comunicaba el querer de Jesús les comunicaba el ardor de la de la espiritualidad sacerdotal siempre les decía verdad hágase santo padre su fecundidad apostólica en las obras y familia de la cruz conchita al encontrarse con Jesús sacerdote y víctima y desde su profundo amor por él la llevó a marcarse el nombre de Jesús JHS en su pecho y de de este hecho de amor surge su grito misionero Jesús salvador de los hombres sálvalos que se extiende y nos comparte a través del don de las cinco obras de la cruz a la iglesia y el mundo estas obras son el apostolado de la cruz y la alianza de amor con el sagrado corazón de Jesús que son dos grupos de laicos que viven la espiritualidad de la cruz en ofrenda continua de su vida y en el consuelo al corazón de Jesús la siguiente dos congregaciones religiosas las religiosas de la cruz del sagrado corazón de Jesús religiosas de vida contemplativa que somos nosotras y los misioneros del espíritu santo sacerdotes y hermanos la fraternidad de Cristo sacerdote un grupo formado por sacerdotes obispos y diáconos que quieren ayudarse a vivir su compromiso de identificación con Cristo sacerdote y víctima forman también parte de esta gran familia de la cruz once congregaciones religiosas en la diapositiva siguiente que vive en la espiritualidad de la cruz un movimiento juvenil círculo de estudiantes católicos y otros grupos de laicos que igual siguen el mensaje de Conchita y los anima su grito misionero Jesús salvador de los hombres sálvalos la familia de la cruz tiene presencia en al menos veinte países y pues en todos aquellos países en donde alguna persona algún grupo vive esta espiritualidad todo esto nos habla de la fecundidad espiritual del mensaje de Conchita pero que nos dice Conchita a nosotros hoy cuál es la actualidad de su mensaje Conchita es misionera de Jesús sacerdote y víctima porque nos nos sigue enseñando que entregando nuestra vida todos nuestros actos sentimientos alegrías penas todo en unión con Jesús y por las manos de María colaboramos con él en la salvación del mundo de la humanidad como nos lo ha dicho la constitución Lumen Gentium en su capítulo cuatro verso treinta y cuatro refiriéndose a los laicos Conchita desde su sencillez nos invita a relacionarnos con Jesús desde lo cotidiano de nuestra vida desde lo que somos y vivimos haciendo consagración de esta vida a Dios en favor de los sacerdotes principalmente de la humanidad y del mundo haciéndonos cercana a la contemplación en lo cotidiano Conchita nos enseña también el valor de la oración y nos muestra caminos en varios de sus escritos nos habla de la oración en uno de ellos por ejemplo del tomo trece del párrafo doscientos setenta y cinco Jesús le dice a Conchita las cuatro cosas indispensables para la oración es presentarse pobres desnudos vacíos y sedientos del mismo tomo trece en mayo veintinueve de mil novecientos Jesús le dice en todos tiempos y ocasiones se puede orar y el trabajo jamás impide la oración el alma lleva en su fondo el secreto de la oración y en ella misma está el santuario en donde las divinas comunicaciones se efectúan así toda persona de cualquier estilo de vida que se acerca a los escritos de Conchita encuentran una respuesta una palabra de Dios consejos para la vida sacerdotal filial de esposa de hermana de oración de amor a Dios así es que te invitamos a acercarte a ella a conocerla a dejarte llevar por ella adentrarte en el corazón de Jesús sacerdote y víctima les agradecemos mucho su atención y ponemos nos ponemos a sus órdenes aquí en nuestra comunidad en Roma en Italia en la dirección es día Pianova 1468 nos pueden escribir a relcroche arroba yahoo punto o conocernos más en el sitio web aquí en esta comunidad tenemos varios libros de Conchita ya traducidos al italiano o en español por si por si gustan darse una vuelta nos dará mucho gusto recibirlos recibirlas y pues compartir este oasis en el que ella soñó y pues que ahora es realidad muchas gracias al embajador y a todos ustedes que han estado en esta plática muchas gracias a las hermanas Guillermina Pérez Peña Díaz Conti y María Susana García Vilchis yo quiero recalcar también que nos están viendo están participando en este conversatorio en España en Costa Rica están también en el estado de Yucatán hay gente que está en el estado de México en Rojo de Agua y en algunos otros lugares pero también recalco que hay tenemos audiencia y la Sierra para Umbada y yo quisiera contar esto antes de terminar en mil trescientos veintitrés el Papa Giovanni veintidós va a canonizar a Santo Tomás de Aquino es decir Tomás de Aquino lo va a hacer santo esto lleva una serie de críticas por parte de las personas que se acercaban al Papa le decían oiga como canoniza usted una persona que no hizo vida misionera que no hizo milagros que no pues que no participó del cuerpo místico de la iglesia intensamente con la humanidad y de pronto el Papa les dijo que cada una de las páginas que escribió él es un acto de santidad imagínese usted Conchita que tiene sesenta mil páginas escritas imagínese usted que además Conchita bueno pues tiene los veintitrés prospectos de milagro que están en este momento en análisis por la prefectura y desde luego por el precursor de la causa que es el Padre Ancona gracias por estar con nosotros en este evento quiero anunciar también que esto les va a dar mucho gusto a las hermanas el jueves pasado grabé unas cápsulas para la radioeducación que se van a transmitir en todo el todo el habla hispana es decir en América Latina en España en la que se habla de la vida de las religiosas o religiosos en su caso que crearon órdenes que ahora son de carácter internacional quiero presumir con ello porque cumplimos treinta años de relaciones con el Vaticano de reanudar relaciones con el Vaticano y quiero en un libro consagrar esto pero bueno en principio ya hicimos siete cápsulas en Radio Vaticano que se van a publicar a partir de mayo cada semana y desde luego la primera es Conchita Cabrera de Arrugía muchas gracias y no sé si tenemos algunas preguntas con mucho gusto estamos dispuestos a contestarlas o las personas los ponentes están dispuestos a contestarlas ¿dónde están las preguntas? ¿pueden hablar directamente? a ver si alguien tiene alguna pregunta puede hablar directamente desconecta su micrófono por favor ¿en qué fecha iniciarían las cápsulas? a partir de la primera semana de mayo cada semana a partir de no tengo la fecha si son aparentemente serían los jueves los jueves a partir de la primera semana de mayo hola este disculpe yo apenas pude entrar estoy en México y este ¿se va a repetir este programa? bueno se graban normalmente las transmisiones de Zoom se graban y si usted nos escribe le damos la dirección para que se conecte simplemente con la dirección usted puede ver completo todo este conversatorio entonces les escribo este mismo escríbanos por favor y con mucho gusto se va a pasar también si usted quiere conectarse al canal de diplomacia cultural m punto mx diplomacia cultural punto mx ahí va a pasar ahí va a pasar completo este Zoom bueno gracias tenemos también presencia de Perú de Nicaragua de Alaska y de Canadá ¿alguna otra pregunta? gracias a usted al contrario gracias sí parece que alguien está hablando sí adelante padre Eduardo Fernández buenas tardes soy el padre Eduardo Fernández trabajo en la comisión para América Latina aquí en el Vaticano y me gustaría preguntar un poco ¿qué significó la presencia la figura de Conchita Cabrera en México sobre todo con la gran fecundidad ¿no? que que tuvo en fundación una espiritualidad contundente pues en la historia también de nuestro país que atravesó momentos de mucha prueba y de mucho florecimiento ¿no? en con la guerra cristera con una experiencia también bastante sufriente y bastante mártir ¿no? de la de la de nuestra de nuestra iglesia en la historia ¿no? ¿cuál fue el significado ya a la distancia de su de su persona ahora ¿verdad? de su reconocimiento como beata y de y del horizonte pues de 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 santidad que que abierto ella no sé si las reverendas madres quieran contestar o el padre Alcona cualquiera de los doces bienvenido cuando preparar preparamos este programa digo por parte del tiempo pero queríamos también poner algunos textos o comentar lo que ella escribió en la época pues de le tocó la primera guerra mundial le tocó la guerra cristera y siempre con Chita y con su escritura de la cruz pues daba respuesta a esta cruz que se estaba viviendo en ese tiempo yo creo que precisamente esta escritura de la cruz da sentido a la cruz que ahorita está viviendo el mundo hablando de la guerra en Ucrania del sufrimiento que hay en tantas partes del mundo enfermedades la pandemia todo lo que significa cruz que ahora estamos viviendo ella siempre pues misteriada por el señor nos decía que había que ofrecer esa cruz pues yo creo que esa espiritualidad es muy actual ante una situación que vive el ser humano que es el sufrimiento y México pues le ha tocado pues bastantes temporadas de sufrimiento en muchos aspectos pero yo creo que ella en su espiritualidad da una respuesta a esta cruz que vive actualmente el mundo y que en muchos momentos ha vivido la historia de la humanidad desde luego en México también creo que es darle sentido a la cruz que es la parte pues más cercana a nosotros los humanos es la oportunidad de hacer fecundo de ofrecer este sufrimiento que es especialmente la vocación que ella quiere que tengan las que pertenecen a las obras de la cruz especialmente al apostolado de la cruz que es ofrecer el sufrimiento de la cruz en cada momento que se vive y ahora que estamos viendo pues las noticias todo el sufrimiento que hay en esta guerra que pues que no entendemos mucho yo creo que Conchita en su total da respuesta a esto que se está viviendo pero también hablando de México pues la pobreza las situaciones que se están viviendo de sufrimiento tanta gente que murió por el COVID etcétera ahí podemos descubrir cómo Conchita da también una respuesta a este sufrimiento que hay viviéndola en el ofrecimiento y haciéndolo fecundo y lo que Conchita invita a vivir en las obras que ella funda también la hermana Charo no sé si sea religiosa de España quiere hacer una pregunta al padre Ancona adelante Charo Buenas tardes señor embajador con su permiso quería preguntar al padre Ancona bueno cuando ojalá uno de estos 23 milagros presuntos se lleven a cabo para que Conchita pueda ser santa pronto y la pregunta es padre Ancona cuál es el proceso para luego una vez nombrada o sea canonizada santa pudiera llevar el título de doctora de la iglesia como muchos muchos miembros del Vaticano ya están pidiendo y gente de la jerarquía eclesial bueno pues ya ya el cardenal canta la mesa lo ha dicho en varias ocasiones que ella es candidata para ser doctora de la iglesia bueno pues una vez que que llegue pues hacer santa a la canonización hay un proceso que se hace también en la congregación de las causas de los santos para que sea también pues doctora de la iglesia en este caso entonces bueno primero tendría que llegar la canonización y luego haríamos el siguiente el proceso que es ya para que fuera doctora de la iglesia que que es un estudio que se hace para este proceso verdad sobre todo presentando los escritos y estudios de teólogos para poder declarar bueno el papa la declara en caso de que lo vean doctora de la iglesia pero si creo que es una candidata para para esto verdad y no dicho por mí sino dicho por sobre todo el cardenal que ante la mesa que varias ocasiones lo lo ha dicho y por por lo que vemos esos escritos así que si es posible pero tiene que llegar primero la canonización para el siguiente proceso porque lógicamente padre Ancona ahí verdaderamente no se necesita milagro puesto que ella ya estaría avalada no exactamente sino que sería un estudio que se pide para presentar esta petición y porque o sea sería digamos demostrar porque se pide esto de acuerdo a los escritos que hizo ella que no hay errores teológicos que que hay riqueza espiritual etcétera que es que es un proceso que se sigue también para para alguien sea doctora de la iglesia muchas gracias padre Ancona y gracias señor embajador alguna otra pregunta de parte de la audiencia bueno quiero agradecer la participación en este conversatorio del padre rector del colegio apostólico mexicano también de el padre el hermano Agustín Hernández quien es rector de la universidad antoniana y también la presencia de personas de Nicaragua del estado de Durango en México y la presencia también de las embajadas de España y de El Salvador ante la Santa Sede muchas gracias les pido por favor que nos despidamos pues a la manera que nos haría Conchita haciendo esta señal ánimo firme ánimo firme viva la cruz viva la cruz ánimo firme viva la cruz viva la cruz viva la cruz con María corras ánimo gracias muchísimas gracias por todo este programa que fue verdaderamente enriquecedor y que Conchita se ha conocido en todo el mundo Nuestra porra besos desde España besos desde España ruega por nosotros saludos desde el altillo vemos en el salario saludos desde la Cristo Rey saludos de Ojo de Agua gracias saludos de Ojo de Agua de Guadalajara de California de San Luis Potosí México viva la paz en México y el mundo entero viva la paz viva desde Toluca que haya más potosinos conociendo a Conchita así sea en la banda primero de dos no con los potosinos de México conoce a Conchita toda la iglesia Puebla muchas gracias gracias saludos de al reinado del Espíritu Santo amén iban 133 129 había hasta muchos saludos madre lavarte desde Costa Rica te queremos mucho a la madre lavarte pero no gracias gracias a todos los que hicieron posible esta hermosa conversación nos pueden compartir la grabación nos podrán compartir esta grabación por favor ¿cuál fue el la página que se puede ver ahí está ahí está la dirección métanse donde está chat y ahí le acaban de poner cómo lo puede ver la reflexión del programa métanse en chat y ahí viene la dirección la grabación la grabación que le da la página diplomacia cultural punto ahí diagonal diagonal vaticana a partir de mañana ya estará con mucho gusto podrán obtener ahí la grabación también podrán escribir a la embajada cualquier pregunta que puedan tener muy amables gracias gracias pero puede repetir por favor con mucho gusto la página es W gracias alianza de amor mexicano para todos los de la marcia cultural de la de la marcia de la marcia de la marcia casada diagonal 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 para cada muy pequeña muy 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 muchas gracias a la orden buenas tardes gracias a todos gracias a ustedes un abrazo a todos son los que lo miren creo que son los que lo organizaron a mí está la madre la muchos saludos Pedro Luis Barragán me imagino familia de nuestro querido padre este Barragán bendito sea Dios Dios él está en el cielo ya el padre Rafa bello y